al control y formalización del sector de transporte, entonces de acuerdo al horario que termina la reunión tal vez se podría hoy solucionar el problema pero necesitamos ese tiempo como para poder ajustar todos los detalles. Primero el tema del precio, se ha debatido mucho arriba en el tema del combustible que es imposible de que vuelva a revertirse, entonces vamos a conversar sobre el tema del precio y lo he conversado con otras instituciones que son la SED, Ministerio del Interior, perdón, Ministerio de Industria y Comercio y otras instituciones que sobre puntos específicos como por ejemplo la implementación de la carta de porte que va a transparentar, clarificar y por supuesto que va a hacer que el camionero reciba lo que corresponde. ¿Cuánto sería esto y cuánto es lo que se viene persiguiendo? Nosotros tenemos un parámetro de una tabla de precios que está en el acuerdo y vamos a tratar de ratificar eso, vamos a retocar los puntos que hayan que retocar y por supuesto en base a eso hacer el acuerdo con el gobierno y con los señores de la agroexportadora. Esto con respecto al flete, para ser exactos. Con respecto al flete. ¿Cuánto se percibe ahora y cuánto es lo que se tiene que reajustar según ustedes? Estamos hablando de lo que se acordó, más o menos estamos a 30% a menos y ahora creo que va a haber un consenso como para que podamos cobrar lo que está establecido en la tabla de precios. ¿Económicamente, directamente, cuánto ganan así o cuánto cobran así por el transporte? Y depende de la distancia de los kilómetros recorridos, de los puntos de embarque y el punto en donde se llega para la descarga. Por eso que te digo un número y puede confundir a la ciudadanía y a ustedes mismos. Entonces hay una tabla referencial que de acuerdo a los kilometrajes recorridos ese es el precio que tenemos que percibir. Ministro, dentro de las propuestas del gobierno estaría mantener el precio del combustible también para este sector. Sí, el precio del combustible está así y lo que los emblemas ya elevaron es muy difícil retroceder. Pero se habló dentro de un contexto mucho más amplio. Vamos a avanzar en el ámbito de la formalización también del trabajo, del sistema. Así que son varios puntos que estamos avanzando y por eso el cuarto intermedio y nos vamos a volver a juntar acá en el Palacio un poco más tarde. ¿Existirían otras formas de alguna manera de compensar? Por ejemplo, si bien no se puede bajar el combustible por una cuestión mundial que se dio a trabajar con impuestos, de alguna manera alguna cuestión impositiva o cuál sería la oferta del gobierno? Sí, justamente está acompañando estas reuniones el Ministerio de Hacienda, la Subsecretaría de Estado de Tributación, está el Ministro por acá. Así que en esa dirección va también todo lo que estamos acordando. ¿Se está negociando entonces bajar impuestos para compensar directamente la suba de combustible? No, a ver, no dije yo reducción de impuestos, pero sí montos o cantidades de retención que se están haciendo en este momento. Son cosas diferentes, pero que apuntan al mismo objetivo, comprendiendo la dificultad que está pasando este sector en este momento. Creo que hay otros representantes también que van a intervenir. Bien, entonces el Ministro Federico González, bueno, ahora también vamos a escuchar a otro. Estoy acá ahora en representación de la Unión del Gremio de la Producción, en ese sentido. Así que estamos ahora, hemos tenido una mañana de conversaciones, han surgido muchos temas muy ágidos que deben tratarse en el ámbito del sector público y hay un aspecto sí que es en el ámbito del sector privado que competa a los transportadores y a las empresas de comercialización y que esta tarde estaríamos ajustando esas planillas entre los dos sectores y después esperamos cerrar también con el sector público algunos temas que afectan a la actividad, digamos, de los trabajadores del sector transporte. Así que esperamos y agradecemos también la comprensión del sector transporte de aceptar esta pausa y cuarto intermedio para poder llegar y cerrar las negociaciones que están encaminadas, están por buen camino.